ADP, Asociación Dominicana de Profesores, hoy el Magisterio se dio cita en una manifestación frente a la sede del Ministerio de Educación, frente al MINER, exigiendo un aumento salarial. Yo respeto mucho a los maestros, ya que tengo tres hermanas que son profesoras, las tres, tengo tres hermanas profesoras, pero ya esto de la pérdida de docencia, del chantaje asqueroso del ADP, ya se ha convertido en una mofa, ya se ha convertido en un relajo, porque el ADP solo habla de sueldos y salarios, aumentos y aumentos, aumentos y aumentos. Aquí siempre se entendió, el problema de la educación dominicana no era un problema económico, no era un problema del 4%, el problema de la educación dominicana es humano. ¿Cuántos aumentos salariales se le han hecho a los maestros? ¿Cuántas facilidades les ha otorgado el Ministerio de Educación durante años? Ser un maestro en estos tiempos es un lujo comparado con otros tiempos, con otras épocas. Una de las clases de los profesionales que mejor ganan en este país son los maestros, sí, son los maestros y son los que más vacaciones tienen en el año. Las reuniones de ADP las hacen los viernes, hacen puentes o jueves, a veces las hacen los jueves y se perdió el viernes también. Si depositaron un día de semana, hay que parar la docencia porque hay que ir a cobrar. Muchos distritos terminan la docencia a las 3 de la tarde, no porque los distritos quieran, sino porque la ADP así lo determina, que hay que salir a las 3 de la tarde. Ellos no cumplen con la jornada escolar extendida, con el horario completo, pero todo se resume en aumento salarial y le pueden hacer este aumento y al año próximo le hay que hacerle otro y al año próximo los incentivos y que por aquí, que por allí. Yo no estoy en contra de ellos y yo sé que voy a caer mal con este comentario, pero realmente es un abuso. Y por eso yo insto a los que puedan tener a sus hijos en los centros privados que hagan el sacrificio y que lo saquen de ahí. El que pueda tener a sus hijos en un centro privado, en un colegio, bueno, que haga el esfuerzo y lo saque de ahí, que eso se jodió y perdón la expresión, eso colapsó porque no hay estabilidad en la docencia en este país y no existe un mecanismo de control. No hay control, no hay control, lamentablemente, que está politizado y el sindicato, según el lema, debe estar en contra del patrón, estar en contra del patrón para que se pierda docencia y para pedir aumentos. Veamos. ¡El ministro fracasó! ¡El ministro fracasó! ¡Eso no resuelve! ¡Eso no resuelve! ¡Eso no resuelve! ¡Eso no resuelve! ¡Aquí! 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 Los niños cerrando, con el compañero y compañeras, aquí está también la provincia de Altocea. Bueno, ahí está la manifestación. Mientras tanto, que se pierda docencia, que no hay de otra. Que se pierda clase. Y los pobres niños, que se los lleven el mismísimo diablo. Perdonen la depresión. Perdonen a esta hora de la noche. Pero lamentablemente es así. ¿Qué les importa a ellos? Las y los estudiantes, sus evodios, sus cuartos, lo pecuniario. Ya mañana me acaban y me dicen de todo. Es parte del proceso. No hay de otra, no hay de otra. Tengo otra opción. Voy a tomar un poco de agua para la ansiedad. Que ayuda mucho el agua a la ansiedad. Cuando estén ansiosos, tomen mucha agua. Sobre todo en estos tiempos de campaña electoral, que hay mucha gente que no está durmiendo bien. Por experiencia propia les puedo decir que el descanso y el sueño son determinantes para estar en paz, para estar tranquilos. Eso ayuda a combatir la ansiedad. Y en estos tiempos, tantas pugnas, tantas contradicciones, tantos dimes y viretes, tantos intereses que convergen, tantos cambios, tantas traiciones. Hay que tomar mucha agua para bajar. También recuerden que me da mucho resultado. Inhalar, exhalar. Inhalar, inhalen, exhalen. Háganlo por lo menos 10 veces. Para que puedan calmarse. Sí. Porque hay muchas contradicciones y muchos intereses. Y hay mucha gente que no está durmiendo bien. Yo tengo muchos amigos que no están durmiendo nada hasta que estas elecciones pasen. Mucha gente que ha invertido dinero en campañas y no van a ganar nada. Sí, y muchas traiciones. ¿Cuántas traiciones? Dios mío. Este es el tiempo de la traición. Más que nunca, ¿no? Bueno, no podemos llamarlas traiciones ni cambios drásticos. Porque la propia ley electoral es quien legitima el transfudismo. Y es el que te dice que tú puedes votar por un diputado de un partido, por un senador de un partido, por un candidato presidencial de otro. Quitándole así la fuerza a la base ideológica de los partidos políticos. Antes se votaba por ideología, por el color, ahora no. Ahora se vota por los intereses. Porque la propia ley también te da la facilidad. Entonces, al fin y al cabo, lo que la ley no manda, lo que la ley no cuestiona, lo que la ley no castiga, no es un delito. Entonces, que siga la fiesta, arrebusca un puño, que siga la piñata, pero traten de que en la repartición a ustedes sean que les vaya mejor. Porque es una piñata, está buenísimo. Y hay mucha gente yéndose y cambiándose. No sé cómo el dinero va a dar. Y los puestos... Hay gran poder de Dios. ¿Y cómo es que el dinero va a dar en el Estado? Tanta gente cambiándose, ¿no? Pero, como dice la Chimultrufia, como digo una cosa, digo la otra. Recordamos a la Chimultrufia, ese papel fantástico de Florinda Mesa. Ustedes recuerdan, Chespirito, brillante. Como digo una cosa, digo la otra. La oposición no puede quejarse en estos tiempos porque ellos practicaron de igual o de mayor forma lo que se está viviendo en estos tiempos. Mientras tanto, que siga la piñata. Pero yo quiero tocar también a ella. Quiero que me den lo mío también porque yo merezco disfrutar también. Sí, una gran doble moral en los medios de comunicación, un grupo de gente. Ay, que los comunicadores, que la prensa, aquí todo el mundo se está buscando lo suyo. Así que dénse de eso. En la maldita doble moral.